Acuérdate los encendedores, paliceto, ¿siembra? ¿Qué pasó? Encendedores en el aire, la liga trayendo mensaje Encendedores en el aire, la madre de inseto yo trayendo mensaje Encendedores en el aire, la liga trayendo mensaje Encendedores en el aire, yo trayendo mensaje No le gusta a los menores, al obispo, no le gusta la bocadina, al ministro No es realidad, voy solo diciendo verdad Ya que justo lo quiero hacer ver si la política es un alzó Y no realizo con los esfuerzos que no acaban y no tienen sobre un bordo Pero no podrán, no podrán, las revelaciones a las naciones Pero no podrán, ocultar, las revelaciones a las naciones Y voy pidiendo un gobierno, lo francisco bajo el reinado junto A control de la excepción, amor y verdad, ni lágrimas, dolor y enfermedad Encendedores en el aire, al обispo Encendedores en el aire, alegrando mensaje Encendedores en el aire, alegrando mensaje Encendedores en el aire, yoiltyI tu hermosas mames ¡Para que el señor de piedad se diera en la masa, que acabó la cosa, que se van a pasar, y siguen, 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 se van a ser lágrimas, esperando, y hora para siempre, y hay que estar consciente, la guerra en la crece, y el dolor de delincuentes. ¡Estás robando la calma, tu prensa y tu gobierno nunca pidas desarmar! ¡Estás robando la calma, tu prensa y tu gobierno nunca pidas desarmar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!